Es muy grave lo que ayer hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, repudiamos su actuar faccioso, condenamos la manera irresponsable en que está tomando las decisiones, lamentamos que tome partido en vez de ser un poder de la República institucional, independiente sí, autónomo sí, de equilibrio de poderes sí, pero no haciendo caso a la Embajada de Estados Unidos en el guión golpista que desarrollan en contra de los gobiernos surgidos del corazón del pueblo.